Una vez que nuestra clienta ha terminado de diseñar con nuestra ayuda esa joya hecha con amor, vamos a calentar el oro a más de 1800 grados de temperatura y lo pasaremos a una rielera para darle forma de lingote. Este lingote lo iremos estirando, dándole forma hasta llegar a una pequeña placa. Ahora vamos a ver el diseño de ella y cómo hemos hecho esas primeras letras. Cada una de las letras se hacen completamente a mano, de manera artesanal, y vamos a tener que ir midiendo tanto el grosor como el ancho de cada una de ellas para que quede exactamente igual que el diseño que ella ha dibujado con tanto amor. Iremos luego a soldar las letras una por una y soldaremos los dos gemelos por separado para después darle un pequeño acabado final con diferentes máquinas y diferentes herramientas de joyería para ir puliendo y repasando cada una de las letras y también haciendo los agujeros para el engastado de los diamantes. En este caso haremos una jota con diamantes blancos y un número 10 con diamantes negros. Después de esto iremos dando un último acabado y pasaremos a formar parte las ballestas o las mariposas para que sean unos gemelos muy cómodos de poner y fáciles de utilizar por el hombre. Esto también es un proceso manual, como estáis viendo, en el que se hace de manera artesanal. Una vez que ya hemos soldado esta parte también, vamos a crear o vamos a engastar los diamantes. Iremos engastando cada uno de los diamantes uno a uno y haciendo los diferentes biseles de los diamantes, en este caso en grano, tanto los de diamantes blancos como los diamantes negros. Aquí veis el engastado cuando ya está acabado. El último paso va a ser pintar la pieza para poder rodinarla. Rodinarla la jota en blanco y el número 10 lo vamos a rodinar en negro. Este es el diseño final que hemos creado con mucho amor y que ha diseñado ella para él de una manera completamente exclusiva. Una pieza única, una pieza para que pase de generación en generación. ¡Gracias! ¡Gracias!